Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Durante una hora, te enseñaremos a conquistar todas las montañas que quieres escalar. De esta manera única, que solo nosotras, dos capricornianas de ley, podemos tener. ¿Te animás a conquistar tu vida? Aquí comienza Mágico Capricornio. Hola, bienvenidos a Mágico Capricornio, nuestro encuentro de cada domingo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Septiembre. Y antes de contarles todas las novedades que tenemos con Jessy, les digo quiénes hacen este programa. En la dirección general, Adrián Di Sanzo. En la producción general, Daniela Ferrín. En el control divina, Diosa, Jamie Rodríguez. Hola, mi amor, divina, la Ariana. En la producción ejecutiva, mi compañera, Jessica Viviana. Y la idea general, obviamente, de la única, Jimena La Torre. ¿Cómo estás, Jessy? Bien, todo muy bien, disfrutando de este hermoso sol. Virgo. Todo septiembre, estamos todos, para los de tierra, estamos todos divinos. Estamos todos bárbaros. Todos bárbaros. Miren, chicos, este es el mejor momento para poner las cosas en orden. Empezar a ver qué es lo que queremos proyectar con el trabajo. Ya hay un par de cosas que tendríamos que ir cerrando, ¿no? Ya estamos llegando a octubre. Sí, sí, sí. Pero ya podemos ir viendo qué queremos para el año que viene, ¿no? Lo bueno, claro, es este último trimestre del año darle con todo. Tal cual. Sí, para ir cerrando un montón de situaciones y ya dejando todo prolijito para recibir al 2019. Así es. Bárbaro. ¿Cómo se comunica, Jessy, primero? Ah, tenés razón. Primero, antes que todo. Por Facebook, mi Facebook es Jessica Viviana. Primero con B larga, después con B corta. Y el de Claudia es Claudia Tarot. Así cortito, chiquitito, no hay muchas vueltas. Claro. Fácil ya a esta altura igual para comunicarse. Mi WhatsApp es 1121 6908. Y el de Clau es... 11-566-57942. Así que ahí se comunica con nosotras, además de la consulta para hoy, después para traer consultas durante la semana. Por favor, podemos profundizar ahí los temas a tratar. Claro que sí. Ya preparadas para recibir a la primavera, ¿no es cierto? Así es. Nuestro querido equinoccio. Así que este es un mes de deseos. El universo es tan sabio que nos inicia el mes con una luna menguante. Exacto. Tenemos que aprovechar para limpiarnos de todas las cosas que nos fueron. Es una semana ideal para hacer el hechizo del amor que nos fue. Ya lo hemos dado. Sí, claro. Jimena también hizo un video precioso, explicativo, que ya estaba compartido en nuestro Facebook. Sí. Para que lo puedan hacer. Todas, todas, todas. Además, va a estar la luna menguante en Géminis, entonces podemos empezar a ver qué es lo que queremos comunicar para limpiar. Claro, claro. Para hacer una linda limpieza. Exacto. ¿Con qué nos quedamos adentro queríamos decir? Sacar todo lo que teníamos adentro y poder comunicar lo que es lo mejor, ¿no es cierto? Porque como decimos siempre, lo que queda adentro después el cuerpo empieza a hablar. Y ahí se empieza a hacer sentir fuerte, fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Tenemos muchos mensajes ya. Muchísimas gracias. Pido por favor que no hagan llamadas. Por favor, sí. Ya lo aclaró la profe Jimena La Torre mil veces. Y cortito. O sea, porque nos mandan los textos. Claro, conciso. Por favor, recuerden que estamos en vivo. Esto es una consulta rápida, algo específico. Si quieren consultar algo muy profundo, nos hablan. O varias cosas a la vez. Por supuesto, atendemos consultas, ¿sí? Por WhatsApp y en consultorio. Así que se pueden comunicar con nosotras perfectamente. Bien, primero, ¿contestamos o vamos a un poquito de música capricorniana? Queremos contestar un poquito porque hoy está... Contestamos un poquito porque está bravo el asunto, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a contestar un poquito porque si no, después se nos enojan. Dale, dale. Ahí está. Vamos. Te empiezo. ¿Empezás vos? Dale. Hola, Jessica Clau Mariana de San Martín de los Andes del 26 de junio... Bueno, del 66. Dejó la pregunta ahora para no olvidarme. Estoy ansiosa por mi jubilación, pero bueno. En conclusión, ¿quieres saber cuándo le sale la jubilación? Perfecto. Bueno, tendría que ser antes de fin de año. Vas a tener excelentes noticias. Excelentes noticias. Supongamos que venga la feria judicial y todo eso. Bueno, febrero, marzo del 2019, pero sale y realmente muy bien. Así que quédate tranquila, mi amor, y gracias por comunicarte. Muy buenas noticias para vos. A Patricia Mónica le vamos a mandar un beso muy grande, que el mensaje fue, hoy no pregunto nada, pero las quiero saludar. Mi vida, gracias Patricia Mónica. Besos enormes. Janina Miguel es del 8 de septiembre de 1986 y quiere saber si va a conseguir trabajo y si se cambia de casa pronto. Bueno, para las dos cosas sí, pero genial, genial, genial. Aparte, tenés que aprovechar este año en el que vas a entrar ahora dentro de muy pocos días, ¿no es cierto? Menos de una semana, porque realmente te van a dar todas las oportunidades. Acá se ve una buena firma, una buena adquisición. Mirá, justamente, el haz de oro le sale. Así que, bien por la casa, bien por contratos de trabajo efectivos, ¿eh? Esto se viene, se viene, se viene. ¿Cuándo? A partir de fines de septiembre, principios de octubre, ya pasado el mes de Libra, va a ser espectacular para vos, ¿sí? Y ni hablar todo el 2019. Muy bueno. Bueno, este mes arranca la luna creciente que cae en Sagitario y agarra Capricornio. Capricornio, así que va a estar muy bueno, chicas, para que puedan hacer los hechizos de trabajo. Claro, claro. Ya Jimena los tiene subido un montón de veces, igual nosotras se los vamos a volver a repetir dos fines de semana más adelante. Pero bueno, vayan buscando los hechizos de Jimena, así van viendo qué es lo que necesitan. Sí, porque es un mes muy productivo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Meli va, que es del 7 de mayo, una taurina hermosa, también quiere saber sobre trabajo. Muy bien. Quiere un trabajo estable, se ve que está teniendo eventuales, esas cosas. Perfecto. Sí, se viene, se viene en algo que tiene que ver con las comunicaciones, las redes sociales, contacto con el público, eso es muy probable. Y te viene dentro de muy poquito, ¿eh? Estate atenta, manda currículum, activa las redes sociales porque viene por ahí. Excelente, excelente. Te va a traer mucha estabilidad, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Bien, bárbaro. Después tenemos a Pilar Rivero, del 31 de noviembre. Si pueden ser, tres cartas sobre todo amor. Las escucho todos los domingos, me encanta el programa. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. La primera vez que nos escribe, porque nos escucha todos los domingos. Guau, bueno, todavía tenemos que cerrar un montón de heridas, ¿sí? Sí, perfecto. Vas a aprovechar esta luna, como te acaba de decir mi compañera, Jessica, para ir cerrando un montón de situaciones. Pero a partir de tu cumpleaños tenés todas las posibilidades de encontrar pareja. Sí, sí, sí. Uy, sí. Uy, sí. Sí. Bueno, bien. A partir de tu cumpleaños, fines de noviembre y todo 2019, pero sobre todo desde noviembre hasta febrero, aprovecha el veranito a ponerte divina, ¿sí? Porque ahí te aparece tu emperador. Hermoso para vos. Me alegro mucho. Acá tengo a Marcela Elizabeth, que es del 22 de septiembre, una virginiana. Yo tengo una virginiana del 22 de septiembre. Claro, están ahí, ¿eh? Ahí, justo. Bueno, es Marcela y quiere saber si va a encontrar el amor, que está sola hace rato, y cómo le va a ir en el trabajo. Perfecto. Bueno, justo. Mirá ya lo que sale de movida. Sí, sí, sí. A partir de octubre llega el amor, contratos en el trabajo, efectividad. Realmente, si hay una mujer en tu trabajo que puede ser viuda, divorciada, una mujer de 45 años o más, esa mujer te abre las manos así y todas las puertas para que puedas ascender en tu trabajo o conseguir uno mejor. Realmente, sí. Perfecto. Atenta. Divino, ¿eh? Qué lindo está saliendo hoy. La verdad. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. ¿Será el mes de la primavera? Marcia Fernández, que ella es del 15 de mayo, una taurina, y quiere saber cómo va su matrimonio con un capricorniano del 14 de enero. Gracias, besos. El tema de los capricornios es que ellos puedan decir lo que les pasa. Claro. Si lográs saberlo, pasanos, pasanos la receta. Cuesta mucho, cuesta mucho abrirse y poder expresarlo. ¿Y por qué? Porque todas las emociones que están guardadas en la luna, ¿sí? Pertenecen al signo opuesto que es de Katz. Entonces, ¿cómo se expresa un capricorniano cuando tiene todo lo que tiene que tener en cuanto a emociones ese planeta en el signo opuesto? O sea, lo más lejos de su sol. Realmente es muy difícil para un capricorniano poder expresar. Hacemos un esfuerzo sobrehumano para poder expresar lo que sentimos. Todas las emociones nos congelamos. Es real. Cualquier emoción fuerte nos desborda, chicas. No podemos. Nos congelamos y nos morimos por dentro. ¿Sí? Tanto buenas como malas. Entonces nadie se entera de lo que realmente pasa. Porque no lo podemos expresar. No es que no te quiera. ¿Sí? No lo puede expresar que es diferente. Tal cual. Tal vez lo expresa de otra manera. Con gestos. Tal cual. Pero bueno, vamos a ver ese capricornio. Claro, es eso lo que les pasa. Ella está con mucha herida. Claro, porque ella es venusina. Ella está orina. Ella quiere todo. Todo apacho. Y entonces quiere todo. No esperes realmente grandes demostraciones o palabras dulces, románticas de un capricornio. Lo siente, lo siente. Te digo que lo sentimos de verdad. Claro que si nadie nos comprende eso. No, somos sin comprenderte. Pero bueno, sí. Mirá, acá está. Sí. Por más que haya las conversaciones de siempre, de separación, nos vamos a separar. Porque vos no querés. Porque vos, porque el otro. Acá hay un trabajo de sabiduría interior de parte de los dos, de la pareja. Porque para eso sacamos, ¿no? Para la pareja. Y entonces, bueno, vamos a tener que poner un poquitito de cada lado. ¿Qué te parece, Taurina? ¿Sí? Un poquito. Siempre las relaciones como son de a dos. Algo hay que perder. ¿Eh? No es cuestión de perderse a uno mismo, ni mucho menos. Pero algo hay que perder. ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, es compensado por el amor que la pareja se tiene. Así que bueno. Con buenas conversaciones. Buen trabajo interior. Señor, comprendo más, acuso o juzgo menos, ¿sí? Y trato de recomponer eso porque el amor está. Es como si fueran, gracias a Dios con Tauro, un poco un yin y un yang. O sea, toda esa pasión o toda esa cuestión romántica que a él le falta, tenés que ponerla a vos. Y ahí más o menos se equilibra. Y él te va a motivar a otras cosas, ¿no? Por supuesto. Y comprender y no exigir. Porque realmente es como pedirle peras al olmo. Es decir, que hable de sus sentimientos o de lo que le pasa a un capricornio. Es pedirle peras al olmo. Así que no lo hagas más porque es inútil. Pero la relación puede funcionar perfectamente si comprendemos un poquitito más. Esa empatía, entender el lado del otro. Eso es fundamental. Bueno, vamos a respirar ya que estamos. Respiramos un poquitito. Me entra perfecto acá un tema hermoso de Ricky Martin acá. ¡Ay, qué lindo! Qué bien para levantar un poquito. A ver el bomboncito. Obvio, por supuesto. Y después muestro que cito menota de todos los mensajes. Después arranco yo, chicas. Y sigue del otro lado. Bárbaro. Venimos con Ricky Martin. Ahí vamos y ya volvemos. Estás escuchando Mágico Capricornio. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que hoy viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir. Quiero ir. De Buenos Aires hasta Madrid. Ay, ay, ay. Y sin dormir nos va a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Mágico Capricornio. Mágico Capricornio. Mágico Capricornio. Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Y es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú 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 Estás escuchando Mágico Capricornio Estamos de vuelta en Mágico Capricornio Ya lista, lista Jessy para contestar Por favor, que estuve anotando Muchísimos más mensajes Vamos con Hernán Hernán del 8 de junio Hola Hernán El Geminiano necesita trabajo, amor y salud Todo, todo quiere saber Se nota que está la luna en Géminis Bueno, el tema de salud Por lo que me sale acá es más un tema emocional Que otra cosa O sea, hay que como sanar Te desborda tanto la mente Que lo que hablábamos hace un ratito Lo que no decimos, lo que no procesamos Las heridas que no curamos El cuerpo habla Así que bueno, no te dejes de hacer los chequeos Y para los de aire nunca viene mal Tener un psicólogo amigo ahí Donde poder, viste Volcar toda esa mente Conversar un poquito Conversar un poco Así que bueno, no te vendría Si lo sentís, no te vendría mal Un psicólogo No, a ver Hacer un tratamiento psicólogo No es que vas a ir toda tu vida al psicólogo Pero hay momentos en la vida Que está bueno ir Charlar un rato Como general Uno solo no puede Tal cual El trabajo va a empezar a mejorar Un poquito más para fin de año Tendrías que hacer como un cambio de aire Un cambio de mundo Hacer un cambio bien profundo Que eso va a hacer que todo lo demás Se vaya ordenando Pero lo vas a lograr Lo vas a lograr un poquito más para fin de año Pero es transitarlo Vamos con Andrea Del 15 de septiembre Otra virginiana Hola Andrea Trabajo y amor A ver para la virginiana Bueno, amor Hay algo ahí que te está volviendo apasionar Se ve que venías como muy Muy virgo Muy virgo Muy metida para adentro Nadie me sirve Son todos unos inútiles Pero se ve que apareció alguien que Hop, hop Viste Así que bueno Plantate Vivilo Ponelo a prueba tres meses Y que sea lo que Dios quiera Trabajo excelente A partir de ahora A partir de tu cumpleaños Te va a ir muy bien En lo que son temas laborales Muy bien Bravo Vamos con Tamara Del 12 de agosto 12 de agosto Leonina Amor Para la leonina Tamara Bueno Para la leonina Tenemos que dejar Este es un buen momento Para hacerlo Con la luna menguando Llegando a nueva Tenemos que soltar Las cosas del pasado Fuiste muy incondicional Con alguien Estuviste muy Entregada a alguien Esa persona parece Que se nos perdió En el camino Y ahora tenemos Todos los miedos De que nos vuelvan A pasar lo mismo Hagamos el hechizo De un amor que nos fue Jimena lo tiene En su Facebook Nosotras lo compartimos Hacelo por favor Estos días Y vas a ver Como todo Comienza a mejorar Mientras no mejoremos Hijas, hijas, sobrinas Hay una preocupación Acá por alguien De la familia joven Y es como que Toda su energía Te está yendo ahí Y no está puesta En la pareja O en encontrar pareja Tenemos que tratar De subir el ánimo De ponerte Que te pongas divina Hermosa Y para la llegada De tu cumpleaños Ahí estaría llegando Buenas noticias Con el amor Hermoso Vamos con Rubén Del 26 de julio Trabajo A ver Otro leonino A ver Los leoninos Y el trabajo Bueno Estamos dejando atrás Un momento De mucha pelea Se ve que estabas Con mucha Mucho intercambio De opiniones Por decirlo así Con compañeros Pero bueno Lo que pasa es que Bueno nada Como todo leonino No te estarías Llevando bien Con el tema De la autoridad A veces hay que Hay que ser consciente Del lugar que ocupa uno Hacerse cargo Digamos Y si no te gusta Tomar decisiones Te quedas Te vas O que haces Por decirlo de alguna manera Siempre igual Las decisiones Tómalas con calma No las tomes En el momento De impulso De locura Sí, sí, sí Claro Con una buena comunicación Daniela Hola Daniela 22 de abril 22 de abril Ya creo que Esta urina A esa altura Habría que ver A la hora que nació Amor y trabajo Para Daniela Del 22 de abril Bueno En el amor Tenemos que salir Mi vida Si estamos en casa Un poco difícil Va, ese A ver Si estamos en casa Pero nos bajamos Estas aplicaciones De 20 millones de cosas Que hay ahora Claro Te lo banco Pero la idea es Salir Abrirse Conocer gente Abrirse Hacer cosas nuevas Estás como muy enfocada En tus estudios O en el trabajo Y eso no estarías Como haciendo Que entre el amor O sea Hay que equilibrar Las energías En el trabajo Tené cuidado Hay posibilidades De nuevos comienzos A partir ahora De abril Pero Trata de no tener Conflictos Con una mujer mayor Trata de Decirle todo que sí Claro Por decirlo así Entonces Ahí va a andar bien El tema de trabajo Bárbaro Vamos con Luciana Del 18 de mayo Amor 18 de mayo A ver Si taurina Tauro Y otra venusina Luciana De 18 de mayo Bueno Pero que cartas hermosas Que te tocaron Mira Tenés Una 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 persona Por lo que veo acá Que te reconoce O sea Tenés todo Pero Vos sentís que están siempre A mitad de camino Que como que no No terminas Hay muchas dudas Hay algo que a vos No te estaría Cerrando Como decimos con Claudia Si hay que Si hay dudas No Claro No Porque seguí tu intuición Vos tenés capaz Que has ganas de hacer cosas Y él te retiene Y pero tampoco Se la terminas de jugar No 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 Blanco o negro Basta Claro Viste Luna menguante Chicas Activen Sí Por favor Igual ya lo dimos El domingo pasado Sí Lo hice leyendo Sí, sí Ya está posteado Compartido Lo tienen en todos lados Romina 20 de agosto Amor para Romina La leonina Creo que es todavía Sí Amor Me hacen acordar Hay una canción De la sirenita Viste que Sebastián El cangrejo Empieza Hay que estimular El amor Luis Te dice así Uy, cómo estamos hoy Mirá la cara de Yami Claro Porque ella dijo A ver cuál Qué es lo que está diciendo Sí, a ver qué va a decir No, no, no No importa La cuestión del amor Es que estamos con Toda la energía puesta en el trabajo Y todo hombre que se te acerca Para vos te está chamullando Y no te está diciendo la verdad Claro Bueno, a veces No está mal Que aunque sepamos Que nos está chamullando Darle una oportunidad Porque todos A ver Todos nos guiamos por lo físico En la primer contacto Al principio Y después bueno Viene la charla Y ahí se conocen Y se puede enamorar o no Pero si no le abrimos Un poquito la puerta Yamila No me mires Como que estoy diciendo Cualquier boludez Yo no digo nada No dice nada Bueno, abrí un poquito la puerta Salí un poquito Y ahí empezás la rueda de vuelta Bien Vamos con Lucía Del 15 de octubre Hola Lucía La Libriana Amor y trabajo para Lucía A ver De Libra Amor y trabajo Sí, sí Bueno Vos estás con ganas De hacer cambios Y es el momento para hacerlos O sea, es como que Si no los haces Después te vas a arrepentir Por decirlo de alguna manera Pero tenés que ser consciente Tenés que estructurarlo No tenés que hacerlo Tirándote a la pileta Es como que Viste que algunos dicen No me gusta mi vida Pero no hacen nada Para modificarla Bueno, este es un buen momento Que si vos sos consciente Que no te gusta tu vida Empezar a planificar Cómo cambiarla Sobre todo lo que es tema trabajo A tomar acción Sí Tema amor está como que Hasta que no solucionemos El tema trabajo No podemos Agarrar bien el tema amor Por decirlo así Hay que equilibrar Vamos a alternar un poquitito Dale Porque en vez de Messenger No, no Vas a seguir contestando Yo alterno Los mensajes Claro De Messenger De Facebook Y de Whatsapp Vamos con Liliana Quieres saber del amor Liliana es del 4 de octubre Así que es una libre amor Bien Con uno que es del 28 de abril Que ya estaríamos en Tauro Libra con Tauro Un poco difícil Pero bueno Y sí Está difícil Está difícil Está muy muy difícil Yo te diría Que aproveche Si no que aproveche ahora Que entra Venus a Libra Sí A ver No, ya está Venus en Libra Tendría que estar en un momento Bárbaro ahora Mira Porque después entra Scorpio Tal cual Si se da Se da justamente Durante el mes de octubre Claro Pero es un proceso muy largo Tenés que poner mucho de vos Si realmente te gusta Sabelo Es un proceso muy largo Tenés que sacar unos remos así gigantes Remar, remar, remar Y durante octubre Se definiría Si no se define Es porque Tenemos que ver un poquito más allá Sí Liliana Porque Venus El deseo femenino Cuando entra Scorpio Que es la profundidad Realmente Ahí hay una entrega profunda Pero si no existe Lo anterior Por eso va De Libra Pasa Scorpio Ahora está en Libra Que es el signo de las relaciones De la armonía Si no se puede solucionar algo ahora Cuando entra en Scorpio Esa entrega Sin apego No puede existir Porque es la intimidad absoluta Y eso se logra Pasando Por eso todo Es sabio Este universo maravilloso Primero por Libra Para establecer bien las relaciones Que queremos en las relaciones Poner las pautas Y ver si podemos solucionarlo Si se puede solucionar La entrega absoluta Viene ahora con Venus en Scorpio Pero si no lo podemos solucionar ahora Aunque sea dialogando Y sacando todo lo que hay que sacar Como bien dijo Jessica Al principio del programa Es muy difícil Que después uno pueda Profundizar en esa relación Así es Primero nos entendemos Después profundizamos En la intimidad Tal cual Realmente Por supuesto Vamos con María Gabriela De Sagitario Hola María Gabriela Quiere saber Si Marcelo de Acuario Que ya las energías van bien Ahí los elementos geniales ¿No? Pero a ver Que espera Que espera el Sagitario Del Acuario No sería la pregunta Claro No Pero ella es María Gabriela De Sagitario ¿Y qué siente? Si está solo Marcelo de Acuario ¿A vos te parece que está solo Y que la quiere a ella? Que la quiere, sí Que te quiere, sí Ahora Mira Sagitario ¿Qué pasa con los acuarianos? ¿Qué es estar solo Para un acuario? Eso sería Viste la charla Que a profundizar Necesitan el aplauso De los demás Sí, sí, sí Tal cual Aunque sea para aplaudirlo Tendrías que acercarte ¿No? Tal cual No me sale que esté Que esté con otra persona A nivel pareja Justamente Por eso te digo ¿Qué es estar solo Para un acuario? Siempre tiene como un séquito De amigos Que no sé si es peor Que que tengan un amante Te digo ¿Viste? Porque están siempre Ahí metidos en el medio Que se cago con esto ¿Viste? Por eso te decía Lo de qué es estar solo Para un acuario Pareja no me sale que tenga Igual me sale que Justamente como Se ve que tiene muchos amigos Y sale mucho Es como que vos le tenés Mucho temor Mucha desconfianza Claro Te parece que se va a ir En cualquier momento ¿No? Bueno La idea sería que Como hablamos Entendimiento Abrite A que La confianza existe Justamente Vamos, vamos Sagitariana Que se viene tu año A partir de noviembre Ni hablar Estuvieron las fotos Esta semana Estuve haciendo Si me estoy desesperada Ya por ver Viste cuando ya no podes Márbaro, bárbaro Se viene Predicciones 2019 El año de Sagitario Vamos con María David Del 8 de mayo Trabajo y amor 8 de mayo Taurina Otra Vamos María David Taurina Trabajo y amor Y amor Con la Venusina Bueno En principio Para ambos temas Tenemos que empezar a activarnos Vos estás como Eh A ver Para conseguir trabajo Mínimamente tenemos que mandar currículum Tenemos que salir Tenemos que promover Tenemos que movernos Y para el amor Es un poco así también O sea Tenemos que Hacer algo O sea Por lo menos en nosotras Viste Ir Ella es de Tauro Que vaya a la peluquería Se ponga divina Divina No debe necesitar mucho Igual Que vaya a la peluquería Y Pero más que nada No es porque se ponga divina físicamente Sino como mentalmente Viste Es como ese Impulsito que uno necesita Y después te vas a tomar un café En la esquina Mi vida Y van a llegar Ya está Van a llegar solas Paciencia Tranquilidad Para Acuario Más o menos Ya estaría llegando una personita Pero hay que activarnos Exacto Bueno Ahora sí Cortamos un minutito Después venimos con vos Marcela de Virgo Marcela de Virgo Me quedó Esther De Aries Viviana De Leo Roxana Creo que es Sagitario El 20 de diciembre Todavía es Sagitario Todas ellas Y algunas más También Van a tener su respuesta Mercedes Daniela Montón Ya, ya, ya ¿Qué escuchamos? Hoy vamos a escuchar a Elvis Bien arriba Hoy este domingo Con este sol hermoso Vamos a activarnos Mi rey Vamos con Elvis Y ya volvemos Estás escuchándolo Mágico Capricornio Mágico ¡Gracias por ver! 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 la versión corta de la situación luna menguante, empecemos a cortar y empecemos a ver qué pasa, porque es como que vos ya querés justamente soltar eso, pero una cosa es querer acá arriba, y otra cosa es querer acá en el medio del pecho ahí es donde tenemos que trabajar para soltar te vienen para Scorpio ya vas a estar un poquito más mejor para la fiesta vas a estar tirando la casa por la ventana y viendo qué hacemos en el verano me parece que este verano vas a estar sola de pareja, pero no sola de compañías claro, disfrutalo ahí vamos perfecto Gise, vamos con Vane, Vane del 8 de octubre, trabajo y amor otra Libriana se empiezan a despertar las Librianas porque este mes es un poco difícil para los Libra claro, es la casa 12 ¿no es cierto? el mes que está el signo que está atrás entonces se están largando un montón de cosas trabajo y amor sí, trabajo y amor para Vane del 8 de octubre mira, te viene en un tiempo espectacular lo que pasa es que tenés mira lo que le sale lo que pasa es que tenés que recobrar la confianza en vos misma lo que pasa es que bueno como decís vos esta casa 12 cuesta un poco tener confianza en uno mismo pero sí se puede vas a ver que ahora para los próximos 3 meses ya cuando se entran en Sagitario lo que es tema amor lo tenés totalmente resuelto vas a estar así como vas a estar con quien querés como querés divino, hermoso, precioso divino y el tema trabajo tenés que estructurar un poquito tenés que estructurarlo que es lo que querés hacer me sale como que me sale mucho esto de de que algo va a pasar en octubre muy bueno a nivel trabajo que bien pero que como que lo tenés que estructurar para que eso después crezca que no sea como un momento de suerte nada más no sé si querés hacer un emprendimiento o algo bueno pensalo porque en octubre va a estar la posibilidad para que lo puedas comenzar vamos vamos para adelante contestamos a Esther Esther del 23 de marzo trabajo para Esther la Ariana la Ariana bueno como jam sí ahí como bueno lo que pasa es que estamos llegando a que al sol se les ponga en oposición y la verdad están estás atravesando momentos de cambio muy fuertes en los cuales pareciera que no estás rodeándote de gente que que apoye digamos esta situación vos mantenete firme siempre creyendo en lo que estás haciendo es lo mejor porque es así y que el que que te siga con vos que siga y el que no dejalo en el camino sería una cosa así y así a lo capricorniano a lo capricorniano y a lo alejano también que el aria 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 o sea que la única loca tenga el portazo y chao así que bueno seguí tu intuición sería el consejo del tarot del día de hoy exacto vamos con Viviana del 10 de agosto amor para esta leonina muy bien como estamos a lo mejor ya se les fue el sol y dicen ay que pasó con todo esto y ahora están enérgicos no vuelve nadie del pasado perdón que te lo diga así lo que quedó en el pasado por algo no está en el presente exacto y hay que salir de la monotonía negra y hay que hacer cosas diferentes salir a bailar salsa merengue no sé con todo ese con todo ese fuego hay un parecer que acá hay una mujer mayor no sé si una madre una tía una abuela o alguien que ocupa digamos un mensaje así que te tiene como como que te baja una línea que no es para vos ponete un escote hasta el ombligo y salir a bailar salsa y el que no puede que mire exacto bravo para capricornio ya las cosas van a estar un poquito más estables ahora sí para roxana del 20 de diciembre amor y trabajo 20 de diciembre si todavía es agitario 20 de diciembre como vas a estar para tu cumpleaños ro bueno si tal cual es como que deja que llegue tu cumpleaños porque ahora lo que hay es como que no es del todo sincero o vos no sos del todo sincera acá hay algo que no es del todo sincero vivilo sino así sin entregarte entera y espera tu cumpleaños después de tu cumpleaños la verdad la estrella se pone sobre vos y vas a brillar como buena sagitariana ya con Júpiter y toda la mano en coche que les viene el año que viene claro una cosa maravillosa y vamos uno más para terminar esta página como digo yo porque después tengo la otra pero tenía un poco yo que me estaba claro Lucía del 10 de abril amor para la Ariana Lucía amor se viene un viaje algo que o reactiva la pareja si la tenés o haciéndote un pequeño viaje vas a conocer a alguien que se viene que lindo en el nivel trabajo hay que ser un poquito más consciente de lo que como estamos manejando el dinero y de como nos presentamos en el trabajo quizás vos no estás dando una imagen de capaz una vez está emocionalmente mal y va sin ganas al trabajo hay que tratar de dividir el trabajo de lo emocional en el trabajo siempre divina siempre claro como viste como dice separar las emociones de lo que es la materialización del trabajo tal cual ok viste como dice mi talera ponete la careta como te ven si te ven mal te maltratan bueno siempre divina divina para que te contraten vos también ella es divina es divina una paciencia bueno ahora contesto un poquitito yo yo tengo acá a Jessica una tocalla a ver Jessica 5 de septiembre que dice quiere saber en general ya que el miércoles es el cumple claro no decimos nada de nada en general pero mira que buenas noticias en general te digo viene en el trabajo con muchos proyectos se te viene un año hermoso realmente en pareja no te veo mucho todavía es como que estás haciendo algunas evaluaciones me conviene no me conviene todo lo que pasó hasta ahora conoceré a alguien a ver si conoce sí bueno en pareja también entonces después de esas evaluaciones mi vida proyectos proyectos laborales esto te va a ayudar muchísimo en la economía si tenés que hacer refacciones ampliaciones por ejemplo de tu hogar o tenés pensado ir ahorrando un poquitito para hacer un cambio un alquiler o lo que fuere vamos para adelante muy bien y pareja también se viene ay que lindo que lindo precioso Sandra buenas noticias 9 de julio quieres saber para cuándo consigue trabajo la patriota Sandra 9 de julio de cáncer uy prontito mi amor prontito prontito te llega y realmente eso te va a dar oportunidad para que puedas hacer esa pequeña pyme que tenías pensado cuando digo pequeña pyme nosotras somos una pequeña pyme no es cierto nos compramos nos vendemos hacemos todo obviamente a la cabeza Jimena pero nosotras somos las que estamos ahí trabajando a eso me refiero tal vez tenés ganas de hacer algo comprar vender no sé un curso de algo tenés alguna habilidad y eso también va a dar sus frutos pero te llega prontísimo prontísimo el trabajo y eso te va a abrir el camino para que puedas hacer algo por tu cuenta también bien la economía mejorando muchísimo qué bueno qué bueno qué lindo sí sobre todo en este momento quiere saber si el problemita de salud que tiene es sí o sí necesario una intervención quirúrgica obviamente con el médico es muy probable que sí es muy probable que sí que haya una intervención con éxito absoluto pero si el médico dice que sí confía que te está diciendo lo correcto y anda tranquila porque sale bárbaro estás en buenas manos somos capricornios siempre salimos salimos intactas de fuerza caro del 13 de octubre hola caro la libriana en el económico y en el amor cómo va a estar a ver ay qué lindo bueno en el amor ya tenés aunque obviamente hubo alguna que otra traba por ahí alguna que otra lágrima hay bastante que aprender pero no te preocupes porque salís adelante en lo económico hay un contrato hay un trato hay algo legal si estás en un juicio o algo sale a tu favor tenés justicia a favor así que esto quiere decir que vas a tener una muy linda firma que puede ser para conseguir trabajo trabajo en efectivo quiero decir en blanco puede ser un contrato ya debido a un ascenso algo de eso si esperas recibir algún dinero de algún juicio o algo que te quedó pendiente si señora lo puede hacer perfectamente así que vamos para adelante muy buenas noticias bravo genial si si flor que lindo signolfi quiere saber ella es del 19 de diciembre quiere que le digan algo sobre amor a ver para la sagitariana 19 upa bueno ya no saco más nada ya le sale la rueda de la fortuna obviamente todo a su favor el gran amor llega para cuando entre octubre y febrero entre si escorpio y acuario ahí te llega todo mercedes lópez también otra sagitariana del primero del diciembre que le depara en los últimos meses a ver la sagitariana bueno mucha productividad realmente bien bien en el dinero aunque no está para tirar manteca al techo como decimos pero para vos realmente va a haber un repunte proyectos experiencias y sobre todo algo muy lindo vas a empezar a equilibrarte emocionalmente y eso es bárbaro cuando uno logra estabilizar esas emociones revueltas realmente es como que el universo se empieza a abrir si si no nos calmamos si no nos miramos por dentro realmente parece que vemos todo negro pero para vos son excelentes noticias a partir del mes que viene ya octubre vas a empezar a notar la diferencia como te calmas y te equilibras emocionalmente y ahí todo el universo se abre para vos felicitaciones acá tengo a Marisal Navarro de Chilecito La Rioja hola La Rioja mi pregunta es si volverá alguien de Pisces ella es del 16 de agosto del 69 a ver la leonina quiere que vuelva un Pisces y es muy probable que sí ay acá está sí 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 porque aparte de qué año me dijiste del 69 perfecto claro porque si no iba a decir estás idealizando mucho pero del 69 ella es una persona de más de 40 años así que sí vuelve acá está tranquila entonces vanse tranquila vos y a ver Alejandra sí mientras tanto Alejandra chicas perdón que no le respondamos a todas pero las preguntas son un montón entonces tratamos de intercalar si respondimos el domingo pasado hoy tratamos de de poner a otra sí porque son muchas Ingrid del 24 de agosto quiere saber por amor si llega ahí de nuevo a su vida bueno Ingrid ya es de Virgo claro 24 de agosto amor amor sí 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 eh para cuándo para cuándo y sí vas a tener que esperar un poquitito más porque es más para fin de año esto pero sí te llega una pareja estable te llega eh realmente excelente sí 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 vas a tener que esperar un poquitito más hacia fin de año terminando el año comienzo del verano bueno ahí llega pero este se queda este es estable lindo linda pareja María Juan Acevedo es de Scorpio y quiere vender su casa o mudarse ¿puede ser? a ver a ver si sale venta bueno sí obviamente que sí mira qué belleza lo que le ha salido sí el loco el loquito hermoso me dice nuevos comienzos empezamos de nuevo chau chau sí y vas a tener un brindis bárbaro te va a encantar así que vamos con la mudanza genial querés verme un poquito vos porque aunque no los creas son y 48 pero así que bueno vamos a estar calando chicas hoy en serio y nos queda un poco más de música encima sí si querés lo ponemos ahora así dos minutitos dale dos minutitos de música Capricornio como me mima mi compañera viste se pone a Ricky Martin para ella y después me pone a Elvis y ahora a Rod Stewart ¿qué más queremos? un minutito de Rod el Capricorniano y ya volvemos te estás escuchando Mágico Capricornio 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 Gracias por ver el video. Mágico Capricornio Mágico Capricornio Estás escuchando Mágico Capricornio 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 el verano, vas a ver los cambios que tenés. Me encantó. ¿Contestás vos? Dale. Bueno, a ver, Normita, Normita es de Capricornio del 11 de enero. ¿Quieres saber trabajo, salud y amor? Ah, todo. Pero en especial el amor de, supongo que es ella, Capricornio con un Géminis. ¿Es así, Normita? Bueno, está difícil. Es como que vos vas para un lado, él va para el otro y está difícil que vayan con el camino paralelo. Esto, bueno, lo tenés que decidir vos, si tomás las diferencias o si no, digamos. Igual esto ya para cuando el sol entre el Sagitario lo vas a tener definido. Las fiestas o está todo bien. O sea, va a estar todo bien para las fiestas, de una forma u otra. Siempre va a estar todo bien. ¿Trabajo? Tal cual. Siempre lo que pasa es lo mejor. Trabajo, toma la iniciativa, anda para adelante si tenés ganas de hacer algún microemprendimiento como hablábamos con Clau antes. Agárralo. Este es el momento para empezar. Acordate que tenemos el año que viene Sagitario, pero después tenemos ya Capricornio. Así que anda, estaría en serio un buen momento para que ve... No tengas energía tanto en el amor, sino más bien en el trabajo y lo que vos querés para realizarte. Digamos, en una cosa así. ¿Y salud? Me sale dentro de todo bien. No me sale nada que tenga para decir sobre salud. Por lo menos era el tarot. ¿Viste? Bárbaro, bárbaro, Normita. Yo tengo algo que decirle a Yami. Me estoy muriendo de frío acá. ¿Está perdido el aire? Sí. ¿Fuiste vos? No. Se ve que lo aplastamos, ¿no? Habremos tocado así, pero yo digo... Siento el vientito, pero no saben. No saben. El fresquito no está para aire acondicionado realmente. Bueno, pero había que cambiar un poquito el aire. Claro, cambiamos. Somos así, pero llego de golpe. Me agarró un fresquito de estar acá. ¡Oh, lindo! No sé si tenemos tiempo. ¿Seguimos contestando dos más? Sí, ¿podemos? Uno más. Bueno, entonces me quedo con vos, Romina de Libra. Disculpen a todos los demás, pero realmente no podemos más, ¿no es cierto de todo esto? Amor y trabajo para Romina de Libra. Amor, está llegando alguien. Alguien que es alguien que habla mucho, que es muy inteligente. Lo que te digan lo está diciendo sincero. Así que abre la puerta, dale una oportunidad. Y después, en el trabajo, en el mes que viene vas a tener una novedad. O sea, en el transcurso de septiembre, mientras Sol está en Virgo, vas a tener una novedad muy interesante. Va a estar en vos, si la agarrás o no, pero sería un buen momento para buenos comienzos. ¡Bárbaro, bárbaro! Bueno, y nos tenemos que despedir. Como siempre, gracias. Gracias a todos. Nosotros ponemos todo nuestro amor, nuestro corazón para hacer este programa. Y gracias a ustedes, seguimos viviendo re felices, ¿no es cierto, Jessy? Así es. Todos los domingos. Así que si quieren consultas con nosotros, obviamente, Jessy al 11. 11-21-690-804. Atiendo los viernes en Microcentro. Y Clau Vos. Atiendo los lunes también en Microcentro. Y es 11-566-579-42. Ambas dos pertenecemos al equipo de Jimena La Torre, así que realizamos también consultas en su servicio de WhatsApp, que para poder realizar este, tener contacto con este servicio, se tienen que comunicar con Jimena al 11-5780-4419. Ahí hablan directamente con Jimena y pueden acceder al servicio de WhatsApp, de Tarot por WhatsApp. Y si querés aprender Tarot, Astrología, Numerología, también estamos con Sandra Fernández Dagna en la Escuela Fortaleza Mágica de Lanús. Así que nos mandás un WhatsApp y te venís a estudiar con nosotras. ¿Te parece? Gracias por estar. Gracias, Jessy. Como siempre, mi compañera. Gracias, ya mi diosa total en el control. Gracias a todos ustedes y nos vemos el domingo con más Mágico Capricornio. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Disfruta en La Fábrica la docena de triples del día a solo 120 pesos.